¿Con el resultado del equipo como contacto personal? Buenas noches. La verdad es que hemos estado bastante bien con el balón y todo. Sé que en el primer partido habían habido ganas de precisión y todo. También el campo no está como habéis visto. El balón vota un poquito. Pero bueno, hemos hecho dos equipos. En la primera parte han entrado unos 45 y otros 60. Y los demás que hemos hecho media hora. El partido importante yo creo que es el domingo. Aunque hoy también era la primera prueba en el campo. Ha venido bastante gente. Esperemos que venga durante toda la temporada un poquito más y si se puede llenar. Perfecto. ¿Teníais ganas de empezar a jugar partidos? Sí, la verdad que sí. La primera semana no podíamos jugar partidos. Estuvimos entrenando, nos quedamos con las ganas. Hicimos un partido de entreno que estuvo muy bien de 50 minutos. Y bueno, esta semana hemos trabajado bien todos los días. No hemos tenido descanso. Mañana por la mañana otra vez entrenar, un poquito de recuperación. Y el domingo el partido importante ahí en Vilafranca. Sí, comentarlo del domingo, imagino, también con ganas de una competición tan especial como la Copa Catalonia. Sí, vamos a por todo. El míster quiere pasar bastantes eliminatorias. Y iremos a dar la sorpresa aquí a Vilafranca. Que ellos llevan una semana entrenando. Nosotros tenemos un poco más de ritmo. Físicamente yo creo que estamos mejor. Pero bueno, es un partido oficial y ahí en su campo es bastante complicado ganar. Es una contabilidad franca que coincide también que sea el primer rival en el Liga. Sí, la verdad que sí. Bueno, casualidad de la vida. Sí. Sí. Sí.